Nosotros cuando sumimos en el 2015, en diciembre, también enfrentamos una de las peores inundaciones del siglo. Después, el año pasado, tuvimos que enfrentar una de las peores sequías de los últimos 50 años, así que claramente son efectos recurrentes del impacto del cambio climático y el Estado tiene que estar preparado cada vez mejor para enfrentar estas situaciones. Ahora trabajamos en equipo con los gobernadores, con los intendentes, cosa que antes era más difícil. Tenemos un sistema nacional de emergencia, el SINAGIR, que trabaja también coordinadamente con las provincias y los municipios. Estamos haciendo obras a lo largo o a lo ancho del país para mitigar el efecto del cambio climático. Algunas las terminamos y ya se pueden ver los resultados, otras están a medio camino. Así que los resultados los vamos a ver más adelante, pero es lo que hay que hacer, lo que había que hacer.